Tula, Collar de Lágrimas, la cumbia de los saltones Vamos a bailar sabroso este tema de Centroamérica Y va dedicado para ver o para Brian por siempre y para siempre en la conga y nada más El tema que nos dice Collar de Lágrimas Ecuador y su música Sabrosos Parasolido en pelos ¿Y si tiene pelos? Ahí va, ahí va Ese Martin Su papá Cuco Su mamá la señora Lupe ¡Vámonos! Alan el pajarito El píter El elizo El zorcas Cachorros del Carmen Pachuguita la bella ¡Vámonos! La cumbia ¡Ahí va! El guayaco El pañales Banda ruda ¡Ahí va! Sabrosos Betu y Eli Colonia Popular Santa Teresa Sonia ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ese cámaco Y se zapata El caballo ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! El camón del guino El chetos Arturo El caballito El chimisqui ¡Pura algansía! ¡Ahí va! ¡Ese cámaco Siete viajitos! El alturo Gatos de la sucia Para Marino y Mordicia Barrio Pobre La pequeña Mérani Manuel y Rafa Colonia Montesuma ¡Ahí va! Sabrosos Para Toño Nes ¡Ahí va! ¡Ahí va! Oye, ¿cómo dices? Sí, 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 sí Besitos a la pequeña Mérani Sus Davies, Eddie y Rafa Colonia Montesuma ¡Ahí va! Su madrino El perdido ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sabrosos Para Marino y Mordicia ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Puro Peñón de los Baños ¡Sabrosos! ¡Ese parca! ¡Uvas! Mix de Roper La Roper ¡Allá! 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 Toda la familia Romero Julián Romero ¡Uvas! ¡Allá! 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 Para Sonido Fania Para Panchito Mix ¡Allá! El Dondín, el Pagán, el Libius, el Gui, el Josipán, y César Bata, vamos Mix Pedro Perea, la Cumbia Chino ganas Pancho, Mauricio, con Caguas, con la banda burla Para la señorita de los oros bonitos, ese Pedro Rodríguez y su hija, vamos Sabrosos, Adrián y Sandra, el Cumbia, el Colín, Colonia Guerrero Para Juanito Lugurias, todos los imanes de los doctores El Diablo, Juanito, Melenas, Calén, California Chinito, Gemelos, Piguica, Negro, Ganso, Mocarritas, Ciedemietos Mix Pedro Perea, la Cumbia Echale el Sabón Ahí va para El Iván, Pura Alcancía Toda la banda de Leyes de Reforma El Iván, toda la banda de Alcancía Para Evelyn y su nomás Sandra Para el Blues, Panchito, Moreno, Bonilla y Cristo Pachicalcos, todas las numeritas Como dice Para Panchito Pistolas Echale esos Pintor y Bimbi Vanga Rocoyeri Todos los Tibujis 180 Vamos a bailar sabrosos Para Alma y Lupe Rebelde sin causa El Bebo El Bata El Juanito El Babas Toda la banda de Calacas Allá Para Víctor y Toño Siete Vientos Allá ¿Cómo dice Esa noche Esa noche Esa noche Maribel Guardia Jardas Searon Lava Manuel Allá Ya Se llama Collar de Lágrimas Sabroso Para Diego Pérez Allá Sabor 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 Ajá Ajá ¿Cómo dice Esa noche Ahí está bailando la queja Dice para mi novia Elena Mario de Naucalpan Dice para mi novia Elena Pedro Pereira